Continuamos con más en TVMex Noticias, vamos con más información, se rindió un homenaje póstumo al ingeniero Abel Miguel Palma Mondragón, fundador del Grupo Educativo Palma. Julián Vargas con la información. La familia Palma Álvarez Esteves, en compañía de distinguidas personalidades, rindieron homenaje a la vida y trayectoria del ingeniero Abel Miguel Palma Mondragón, fundador del Grupo Educativo Palma, en las instalaciones de la Universidad de Cuautitlán, Iscali, la cual abrió sus puertas en 1991, 45 años después de haber comenzado el que sería su primer proyecto educativo, la preparatoria particular de Cuautitlán. El legado del ingeniero Abel Palma continúa en manos de sus hijos y nietos, comprometidos por la construcción de mejores sociedades a través de la educación con calidad humana. Ha sido muy difícil hacer un homenaje, como el día de hoy lo estamos haciendo, ya después de un año que él tuvo su partida. Entonces, yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que van a compartir ese mensaje para ese gran educador, para ese esposo, para ese gran padre y para ese gran abuelo, que no solamente fue parte de la familia, sino ha sido parte de la familia del Grupo Educativo Palma, porque yo creo que formó en cada una de sus instituciones, grupos de familia, que el día de hoy lo extrañamos muchísimo, pero el camino que nos deja a nosotros como hijos y como nietas y nietos, yo creo que vamos a seguir con lo que él empezó, su visión que tuvo, y destacar a muchísimos alumnos y seguir sacando alumnos en la parte de la educación. Que para nosotros es muy importante, toda la familia unida, estamos para continuar el legado del ingeniero Palma. Cada uno de nosotros tiene diferentes labores y diferentes responsabilidades, pero sumando esfuerzos para poder llevar calidad humana, hacer mejores sociedades. Ese es nuestro compromiso como instituciones educativas. Hoy tenemos un nuevo modelo educativo en la Universidad de Coahuila Nizcali, que será plasmado también en cada una de las 15 instituciones que el ingeniero Palma formó, desde jardín de niños, primarias, secundarias, preparatorias, centros universitarios y la universidad que nos alberga, la Universidad de Coahuila Nizcali. Así es que va por él, enhorabuena, que nos esté escuchando y que sepa, que sepa que estamos todos juntos para continuar con ese gran legado que nos permite dedicarnos a la educación, porque siempre lo he mencionado, la educación es un verdadero privilegio, pero también una gran responsabilidad. Quiero expresar el gran amor que siempre nuestro padre nos manifestó con sus cuidados, con su amor, con su cariño y su dedicación a la familia. Gracias por estar aquí. Agradezco a Dios el que estemos el día de hoy juntos, esta gran familia, la familia Palma Álvarez Esteves. Que sepan que el día de hoy es muy importante para nosotros, ya que podamos disfrutar de disfrutar un poquito de lo tanto que él nos dio con su amor, su confianza, su respeto y ante todo, mucho amor. Dejo una huella muy grande que no solo se reduce a esta familia. Esta familia, pues fue su amor natural, pero su vocación, su dedicación, su amor a la patria, su visión de un México más bonito, más fraternal, más educado, menos ignorante, al contrario, grande, fuerte, al nivel de primer mundo. Siempre lo impulsó, siempre lo impulsó, siempre se dio cuenta de que los idiomas, de que la especialización, los modelos educativos, el humanismo, eso es de lo más importante que él siempre cuidó, y no fuera algo que él procurara por ser un plan, él era humano innegable, él era un excelente ser humano que afortunadamente en estos años me he topado siempre con personas que probablemente yo no conocía o yo no conozco todavía y tienen muy, muy, muy bonitas historias que decirme Pero hoy puedo asegurar que el grupo educativo Palma está muy fortalecido, se ha comprometido tanto con todos los educandos, pero también con todos los docentes, porque ellos son nuestra fuerza, nuestro motor, son los que se han seguido preparando, y gracias a que el ingeniero Abel Palma, Mondragón, dejó siempre su frase, que ahí la pueden ver, donde dice, los niños y los jóvenes se forman para la vida en las escuelas, y también decía, otra frase muy importante, los maestros, las maestras, es lo más importante en las escuelas, y con eso estamos transformando a estas personas a las que nos debemos todos los días, donde damos clases, cátedras, todos los días para formarlos, hacer hombres y mujeres de bien, y hacer que este México sea aún mejor. Somos una gran oferta educativa, y estamos muy comprometidos con toda la sociedad, con México, y por supuesto, aquí pueden ver a la familia en frente de todos ustedes, que todos estamos ahora metidos dentro de las instituciones, haciendo cambios importantes para mejorar, para avanzar muy rápido, y para poner a este grupo educativo a competir con escuelas de talla internacional, en cualquier país del mundo. La ceremonia solemne dio inicio con las palabras de la doctora Verónica Adriana Palma Esteves, directora del Grupo Educativo Palma y rectora de la UCI, quien recordó el gran legado que dejó el ingeniero Palma, no solo en palabras, sino en acciones. Al evento asistió el maestro Alfredo Ramsés Valdivia Sánchez, subdirector de Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado de México, en representación del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, y el licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Pilloní, en representación de la licenciada Carla Fiesco García, presidenta municipal de Cuauhto Itán Iscali. Uno de los momentos que marcaron de emotividad este evento fue cuando la tercera generación de la familia Palma Álvarez Esteves subió al escenario para relatar las principales características del ingeniero Palma en su vida. Trabajo, agradecimiento, trascendencia, tenacidad, pasión y compromiso. El momento cumbre del homenaje fue la develación del monumento al ingeniero Abel Palma Mondragón y la placa conmemorativa de este día, de la mano de su familia. Más tarde se cortó el cordón inaugural de la exposición testimonial titulada Génesis, donde se muestra la trayectoria del ingeniero Abel Palma Mondragón desde sus orígenes, así como la representación del modelo a escala de cada una de las instituciones del Grupo Educativo Palma. Finalmente, autoridades, invitados especiales, amigos y colaboradores se reunieron para la degustación de un vino de honor en memoria del fundador del Grupo Educativo. Hombre tenaz, perseverante, trabajador, así era el ingeniero Abel Palma Mondragón, referente de la educación en el Estado de México. Con imágenes de Fernando Pérez, Julián Vargas, TVMex Noticias.